Hola Sagitario, bienvenido a tu lectura de signo Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Esto es un mensaje que viene para los días venideros, ¿de acuerdo? Toma lo que resuene contigo, lo que no lo suelta. Ten en cuenta que se tratan de lecturas muy generales. Y también te invito a que veas tus otros signos ascendentes, ¿no? Lo que no encuentres aquí lo puedes encontrar allí o viceversa. Lecturas que nos hacen de espejito y también que son atemporales. Déjame decirte que mi nombre es Tania, te doy las gracias por el hecho de que te encuentres aquí. Y vamos a ver, ¿verdad? Para lo que viene entrando para nuestros queridos Sagitarios, Sol, Luna, Ascendente o Venus, elemento de fuego. Vamos a ver, mi querido Sagitario, vamos a ver lo que viene entrando para ti. Bueno, Sagitario, responsable, muy estudioso, alegre, eres muy alegre. Eres una personita como que siempre parece que estás muy dispuesto, ¿verdad? Sobre todo a esforzarte, ¿no? Vienen buenas noticias para ti en el ámbito laboral. Puede ser, por ejemplo, pues una entrevista de trabajo que termine con éxito, un contrato nuevo de trabajo. Para los que estéis estudiando posiblemente resultados muy favorables e incluso becas. Podéis estar también recibiendo algún tipo de gratificación. Dicen que eres una personita muy, ¿cómo te diría? Muy analítica. Es curioso, ¿verdad? Que piensas mucho todo. Porque siempre estás tratando de encontrar la vía o la fórmula para que te lleve realmente a ese resultado. Pero sobre todo por tu esfuerzo. Porque en esta carta dicen que verdaderamente te estás esforzando. Y que eres alguien que siempre estás como muy preparado para trabajar. Y por supuesto, por supuesto, parece que estás ante un cambio de trabajo. Bueno, un cambio de trabajo es una noticia de trabajo. Podríamos tomarlo de esa manera, ¿no? Para los agitarios que estéis a lo mejor esperando noticias de trabajo, parece que van a llamar a tu puerta. Y te van a ofrecer algo que lo vas a tener muy en consideración. Posees la gracia y la fuerza interior necesaria para superar los desafíos. El poder de la bondad y del perdón. Ha llegado la hora de darse cuenta de lo maravilloso que eres. Sagitario, amarte. Pero sobre todo, sobre todo, reconocer el valor que tiene uno de sí mismo. Esto es muy difícil. Dado que siempre estamos fijándonos en lo malo. Y nunca nos vemos realmente todos los grandiosos que somos. Siempre estamos, ¿verdad? Desde la carencia, ¿no? Siempre estamos con la queja, ¿verdad? Mira, entusiasta, creativo, con muchísima energía, Sagitario. Es que la energía actual de tu elemento te dice de que todo... No sé si que te recarga el sol. Fíjate que estamos entrando ya a una estación. O ya estamos, mejor dicho, en el verano, ¿no? Y en esa estación del verano realmente aparece como que a ti, en lo personal, puede ser que te guste. Precisamente. Puede ser que sea tu estación favorita del año. Es hora de realizar sus sueños. Haga algo que amplíe su horizonte. Deje volar su creatividad. Dale rienda suelta a todos esos pensamientos que tienes en mente. Que por alguna u otra ocasión, o bueno, por alguna u otra cuestión, mejor dicho, pues siempre lo has ido aplazando. Hay una cosa que le ocurre mucho a los Sagitarios. Los Sagitarios suelen ser muy indecisos. Cuando, por ejemplo, van a tomar una decisión, lo piensan muchísimo. Y parece que tienen la decisión y de repente te cambian, ¿verdad? Los Sagitarios suelen ser también así, ¿no? Pero sobre todo, hay mucha tenacidad en ustedes. Y acuérdate, Sagitario, que viene una oportunidad de trabajo. Viene una recompensa que en lo laboral vas a celebrar, ¿de acuerdo? Vamos a verte ahora a través del tarot en el área sentimental para nuestros queridos Sagitarios, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Aquí hay unas cartas que se han caído y evidentemente la voy a respetar. No lo has tenido fácil. Has debido de lidiar en muchísimas ocasiones. Has debido de lidiar quizás con trabajos que no te han gustado. Tal vez trabajos en los que te requerían muchísimo esfuerzo. Pero que al fin y al cabo tú no te encontrabas como pez en el agua. Enemigos también. Personitas que han malinterpretado muchísimas veces tu actitud. Tu manera de actuar o lo que tú puedes estar pensando de la vida, ¿no? Te has sentido muy solo. Dicen las cartas que te has sentido muy solo. Y que incluso muchos de ustedes habéis podido ya estar, digamos, ya. Yo creo que ya lo estáis superando. Una relación del pasado. Una relación que no resultó como debía de ser, ¿verdad? Porque aquí hay alguien que parece como que te hizo mucho daño, Sagitario. Siento que aquí ha habido falsas promesas en el pasado. De alguien que te lo daba todo. Pero también dicen las cartas que todo te lo quitó. A ver. En tu actitud, ¿vale? Tu forma de ser. El como tú te presentas delante de los demás. Vamos a ver. Como tienes ese entusiasmo, porque tú eres una personita muy entusiasta. Eres alguien que aparenta seguridad. Aunque realmente luego somos más débiles de lo que realmente presentamos. Pero parece ser como que ha habido en tu entorno ciertas personitas que han malinterpretado. Dicen las cartas que aquí ha habido discusiones. Aquí ha habido enfrentamientos. Gente cercana a ti, ¿verdad? Tómalo como te resuene. Pero que dicen sobre todo que han malinterpretado tu actitud. Cada uno es libre de creer lo que quiera creer, ¿verdad? Uno no va por la vida mostrando lo que es. Simplemente, oye, pues se respetan las opiniones. Pero quizás te hayas tenido que retirar de varios entornos. Te hayas tenido que alejar de varias personas. Personitas que para ti han significado mucho, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero que simplemente, como dicen las cartas, no ha habido un acuerdo. Te han malinterpretado precisamente, ¿no? En la base del bazo tienes una carta que ha salido en un signo anterior. Y yo venía diciendo que esta carta para mí, mira, curiosamente viene con el 10 de espada. Esto es un ciclo de vida que se termina. Puede ser un trabajo, por ejemplo. Puede ser una relación sentimental. Puede ser la pérdida de alguien. Pero que ya esto forma parte del pasado. Cuando no viene entrando la carta del Papa, para mí determina una situación kármica. Es algo a lo que el consultante se ha tenido que enfrentar. Porque no ha tenido más remedio. Pero evidentemente de esto se sale. Y una vez que tú superas este dolor, pues date cuenta, es el 10 de espada. Es la finalización de algo. Evidentemente lo que te espera después, lo que viene entrando en tu vida, es una etapa distinta, ¿no? Porque no hay mal que dure 100 años. Esto también lo digo yo mucho, ¿no? Se supone que ya lo has superado. Se supone que has tenido que dejar atrás algo. Y yo siento que, por sobre todo, este mensaje puede ir muy bien para los Sagitarios que vienen de una separación. Por ejemplo, como decían las cartas, ¿no? De alguien que en el pasado, pues, te traicionó. Te abandonó. No supo realmente estar ahí. No supo realmente ofrecerte, ¿no? Lo que tú te estabas mereciendo. O porque también veo muchas falsas promesas. Veo como que hubo alguien que te ilusionó muchísimo. Pero que al final no cumplió. No cumplió. Se alejó de tu vida, ¿no? Y te dejó ahí solo y triste, ¿verdad? La carta del 6 de espada, que representa en este momento tu energía actual, te habla de que tú también has tenido la necesidad de alejarte de personas. De alejarte de sitios. Incluso abandonar emociones. Porque no has tenido más remedio que levantarte. No has tenido más remedio que luchar. Y no has tenido más remedio que dejar atrás lo que no te venía bien, ¿no? Lo que te estaba haciendo muchísimo daño. Porque sobre todo eres muy emocional. La carta de un 3 de oro son unas recompensas que te vienen ahora mismo. Y aquí viene entrando un personaje, viene entrando una energía nueva. Es una personita también que puede tener tú el propio elemento. Puede ser que sea también, pues, un sagitario. Podemos estar hablando de un Leo o de un Aries. Es una energía nueva, fíjate. Es alguien que viene con una actitud de nobleza. Es que yo siempre, en los elementos de basto, siempre veo eso. Veo nobleza. Veo gratitud. Veo una personita que le mira a los ojos y es sincera. Cuando, por ejemplo, se presenta esta figura delante tuyo, aparte de ser una nueva oportunidad, es una personita que viene a mantenerte la mirada firme. O sea, a mirarte a los ojos, ¿no? Eso es importante, cuando alguien te habla y te mira a los ojos, no esconde nada, ¿no? Es una personita madura. Siento que puede ser un poquito más mayor que tú. Pero no sé por qué me llega el mensaje de que es alguien que trae como experiencia en la vida. Una personita que ha viajado mucho. Siento, alguien que puede estar estando en un momento de la vida donde tiene un equilibrio, evidentemente. Puede tener una economía. Puede ser alguien muy estable emocionalmente. Una persona estable que quiere, o sea, sabe lo que quiere. Y con un siete de basto es alguien que entra en tu vida dispuesto a trabajar. Dispuesto, por ejemplo, a decirte, pero y a cumplir también. Porque en el pasado yo veo muchas falsas promesas. A mí en el pasado me sale alguien que te prometió, te dijo, te dijo, pero que al final, a la hora de la verdad, no cumplió con nada. Sin embargo, esta energía viene entrando con una firmeza en cuanto a lo que dice. Viene entrando con una seguridad, con un compromiso, una lealtad. Y es una personita que parece que te trae una nueva oportunidad de creer en el amor. Alguien que viene también de una separación, de una ruptura. Siento que esta personita ya pasó también por ese proceso de tener que dejar a alguien atrás. Y ha trabajado mucho. Se ha forzado mucho en su vida personal. En conseguir, por ejemplo, un trabajo estable. En tener un equilibrio en la economía. Una personita muy emocional, o sea, establemente emocional. Importante, muy importante eso, ¿eh? Repito mucho la palabra importante, pero porque le quiero dar énfasis, claro, al mensaje que me está llegando, ¿no? Para que tú me entiendas, ¿verdad? Aquí estás tú. ¿Qué has podido llegar a descubrir? ¿De qué te ha podido servir esa experiencia del pasado? Como te venía diciendo la base del mazo, ¿no? La carta del Papa con la carta del Diez de Espada, ¿verdad? Esto es entender que de la manera en la que estábamos no podíamos seguir. Esto es llegar al entendimiento de que esa personita del pasado, por mucho amor que la hayamos procesado y por muy entusiasmado que hayamos llegado a estar, se supone que ya llega un momento donde ya no, no vibra como nosotros, no nos ayuda a avanzar, nos hace daño, ¿verdad? Nos mantiene siempre en un estado de carencia, en un desequilibrio. Y eso simplemente de lo que te ha servido, porque todo nos sirve, todo nos ayuda, es para que tú encuentres en ti un empoderamiento sagitario, para que sientas que realmente reúnes todas las cualidades y sobre todo sabes también lo que gasto en esta carta, que has aprendido mucho al desapego, al no esperar mucho de los demás. ¿Ha descubierto esa realidad? Quizás formaba parte de tu vida, de tu aprendizaje, ¿no? El aprender que aunque todos somos necesarios y todos nos tenemos que ayudar, no obstante no debemos de esperar nada por esperar, porque ahí es cuando realmente nos decepcionan, ¿no? Una personita autosuficiente, para ti por ejemplo en este momento puede ser muy importante o quizás, como decía el oráculo, se te estén presentando oportunidades nuevas de trabajo. Porque aquí hay también una valoración en la parte económica. La reina de oro está mirando esa moneda o ese diamante y está valorando muchísimo, por ejemplo, su estado económico, su trabajo, los estudios, enfocándote mucho en ti, en tu crecimiento. Mira, con el cinco de oro, después de una pérdida, porque evidentemente has debido de perder algo para que tú, por ejemplo, llegaras a esta lucidez y llegaras porque no tienes de otra, ¿no? Es que nunca tenemos de otra, ¿verdad? Si nosotros no nos levantamos, ¿quién nos levanta, no? Aquí hay un aprendizaje y esta altura, o sea, perdón, esta reina de oros sí está a la altura de un rey de basto. Es una figura de la corte. Tú representas una energía, tu personita, esa personita representa otra energía, pero al final viene entrando un equilibrio perfecto. Viene entrando realmente una unión de dos personas que están enfocadas en mejorar su vida, en poder ofrecer la una a la otra una mejor versión. Por lo tanto, Sagitario, creo que en estos días muy probablemente tienes que estar muy pendiente precisamente a ese área sentimental, porque según las cartas aparece alguien nuevo, una persona muy distinta a lo que tú vienes de conocer en el pasado. O sea, que realmente es alguien que te va a agradar, es alguien que tiene muy buenas actitudes, porque aquí hay una generosidad mutua, un querer dar, pero también un querer recibir. Esas son las relaciones, ¿no? Un trabajo en equipo, ¿verdad? Lo que tenías antes, por ejemplo, como te he comentado, había un desequilibrio, tú dabas mucho más, la otra personita no te daba la mitad. En la carta del 6 de oro también viene entrando un poco, digamos, el que tú empieces a recibir lo que te están mereciendo. Parece como que tienen un regalo divino para ti. Ya sea, por ejemplo, pues eso, en el amor, una entrada de una personita nueva, ya sea, por ejemplo, esa gratificación en lo laboral, ya sea, por ejemplo, ese resultado final de esos estudios que puedas estar haciendo con una muy buena nota, con una muy buena realización. Y mira cómo estás aquí, con el 7 de oro, ¿no? En un estado pleno, satisfactorio, dando gracias a la vida por lo que acabas de conseguir y en el camino en el que te estás dirigiendo. Con la carta de la luna vas a despertar muchísimo tu parte psíquica. En la luna, que tenemos los recuerdos del pasado, viene entrando también una parte muy nuestra que tiene que ver con ese yo superior. Es un contacto más hacia el alma, contacto mucho más adentro, donde también profundizamos en la parte espiritual. Estate muy pendiente a las señales que puedas recibir a través de los sueños. Puedes llegar a tener sueños muy lúcidos. Porque las señales las tenemos siempre, constantemente. Lo que pasa es que estamos tan... como tan atareados, ¿no? En el día a día, ¿verdad? Estamos tan despistados con los ruidos, como yo digo, que no nos damos cuenta de que en el mundo espiritual, por ejemplo, esa luna nos manda señales constantemente, nos trata de hablar, porque al fin y al cabo es una conexión con nuestra propia alma. Y nuestra alma ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando entramos en relajación, cuando entramos en meditación, por ejemplo, hay un conocimiento mayor de nosotros mismos, hay una manera distinta de afrontar la vida, pero porque es curioso, porque verdaderamente nuestra alma ya sabe todo precisamente. Ya tiene ese conocimiento, ya sabe cómo debe de afrontar los retos del día a día, ya sabe cómo superar las experiencias por las que venimos de pasar, que al fin y al cabo son experiencias que nosotros ya hemos adquirido estando precisamente en alma, porque de alguna manera tenemos que seguir avanzando. Aquí tienes una toma de decisiones, te voy a decir por qué, un poquito de contrariedad contigo mismo, como te vine diciendo al principio de la lectura. Es muy frecuente que el Sagitario a la hora de tomar una decisión dude mucho, dudáis mucho. Parece como que tenéis la respuesta, parece como que habéis tomado una decisión, pero de repente la podéis cambiar en coma cero. Hay mucha indecisión en ustedes. También te puedo decir que con respecto al 2 de basto y dado a tu lectura, creo que vas a tener varios ofrecimientos. No descartes que no solamente en el trabajo puedas tener dos contratos de trabajo, te tengas que decantar por uno de ellos, dos llamadas de teléfono, que tengan que ver con trabajo, o incluso que puedas estar lidiando un poquito en el área sentimental con el pasado o con el futuro. Indecisiones, ¿vale? Siempre son indecisiones, ¿no? Un poco indecisiones y la carta del carro, mira, curiosamente digo, voy a sacar otra carta porque a mí me había salido la energía del rey de basto, te decía, una energía de alguien estable, ¿verdad? Una persona muy cordial que te mira de frente, que es sincera, que está dispuesto a trabajar contigo en la relación, pero aquí tenemos otra energía que no sé si puede ser un signo de cáncer. Esta es otra energía, fíjate que puedes llegar a tener dos pretendientes, sagitario, ¿por cuál de ellos te vas a decantar? Ahí va a estar el dilema. Dos personitas que están interesados en ti, que evidentemente cada uno es de un padre o de una madre, uno trae una energía, otro trae otra. Esta personita en lo particular es alguien que parece como que está muy, muy interesado también en ti, muy interesado. Tiene mucha seguridad en cuanto a lo que puede conseguir de ti, está dispuesto a conquistarte, es atractivo. Esta otra persona también maneja mucha sensualidad porque en la carta del redebasto hay mucha pasión, va a haber química. Digamos que tú vas a llegar a pensar y si estas cualidades, porque te pueden atraer cualidades, ¿no? O sea, tanto de uno como de otro, ¿verdad? Y ahí está la gracia, ¿no? De lo que te viene entrando. Un poco el decir, bueno, ¿esto es una broma o qué? ¿Por qué no una sola persona reuniendo las cualidades de los dos, ¿verdad? Porque claro, eso sería lo ideal, pero te vas a encontrar precisamente en una disyuntiva. Vas a tener que tomar una elección entre uno u otro. Dos energías que son dos pretendientes que están dispuestos a conquistar tu corazón. Voy a darte en este momento de la lectura pues un mensajito en lo personal a ver qué te puede añadir, ¿vale? Después te voy a dar una cartita de amor. Vamos a ver para nuestros queridos sagitarios. Vamos a ver. Mira, tu color el morado o el lila y el número 8 y dice estoy dispuesta a soltar amarras, date cuenta, a desprenderte del pasado. ¿Te das cuenta? Te salía, ¿verdad? La carta del papa y aquí te salía el día de espada. Yo te estaba diciendo que había una finalización de ciclo, una etapa que ya quedaba en el pasado, algo que ya terminó, tuvo su momento y punto. Doy libertad a los demás para que experimenten todo aquello que sea significativo para ellos y soy libre de crear lo que resulte significativo para mí. Desprenderte, como te comentaba también antes, alejarte de personas que no entienden tu postura de ver la vida, personas que piensan distinto, gente que te han a lo mejor juzgado simplemente porque tú vibras desde otro punto de energía y evidentemente esas personas no te pueden seguir acompañando porque tú vas a otro nivel. ¿De acuerdo? Quédate con este mensaje, espero sobre todo como siempre que le llegue a las personitas que lo están necesitando. Te mando un besito muy grande, espero verte en un siguiente vídeo. Hasta entonces, chao.